¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, cómo ubicar una fracción en la recta. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción, el número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos la recta y el numerador cuántos brincos daremos. Hoy trabajaremos con rectas que empiezan en cero y terminan en uno, esto quiere decir que cada recta representa un entero. Aquí tengo tres cuartos y tengo mi recta, el denominador que es el número 4 nos dice en cuántas partes dividiremos la recta y la tenemos que dividir en cuatro partes. iguales. Y aquí está, ¿ya viste? Hay cuatro partes iguales. Y el numerador nos dice cuántos brincos daremos. Uno, dos, tres. Por lo tanto, aquí tenemos tres cuartos. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un medio y esta es mi recta. El denominador nos dice que hay que dividirla en dos partes iguales. Y listo, aquí está dividida en dos partes iguales. Y el numerador nos dice que daremos un brinco. Y listo, aquí está, ya ubicamos un medio en nuestra recta. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo dos tercios y aquí está mi recta. El denominador nos dice que la dividamos en tres partes iguales. Aquí la tenemos. Y el numerador nos dice que tenemos que dar dos brincos. Uno, dos. Aquí ya ubicamos dos tercios en la recta. Vamos con nuestro último ejemplo. Nos piden siete décimos y aquí tenemos nuestra recta. El denominador nos dice que dividamos nuestra recta en diez partes iguales. Aquí está nuestra recta en diez partes iguales. Ahora el numerador nos dice que hay que dar siete brincos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y listo, aquí tenemos siete décimos ubicados en la recta. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!